Que lindo sonido Bajado del cielo Es la melodía Nacida de la arpa O alpicio vibra En mi corazón Que me alegria Con mucha emoción La vida me ha dado El más beau cadeau La choix de t'aimer Que eres un gran bonheur La vida me ha sorprendido Unis en nuestro corazón Y también en nuestras voces Para cantar el amor Las manos en son bruit de baisers Sur nos labes émerveillés La vida me ha sorprendido La vida me ha sorprendido La vida me ha sorprendido Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.